¡Guapuicas batallas de rap del fiquismo! ¡Yuno! ¡Conta! ¡Luzi! ¡Vamos! Muy buenas que hay, aquí está Juno Gasai Asesino a miles, literalmente, y en el freestyle Cojo el mic y seguro que te sorprenderás con mi rap Puedes llamarme Mira y Nicki Minaj En tu anime siempre intenta mostrarte sin camiseta Te sexualizan y te reducen a un par de tetas ¿Tú me retas? ¿Sabiendo que soy peligrosa y macabra? Ya lo entiendo, tienes cuernos porque estás como una cabra Ya soy Dios, contra mi habilidad no puedes tú Pasas de tu vida recluida como Mewtwo Matas enemigos a distancia estilo Bluetooth Pero no puedes conmigo, estúpida de Claudius Vale, mejor me pongo seria Basta subidita, yo soy la número uno Y ahora todos van a ver cómo me desayuno, ayuno Niña, tachillona, tu tono de voz me espanta Si hablas al más agudo, tan solo te oiría aguanta Y es cierto, reviento cuerpos a golpe de vector Los dejo a todos muertos y con el vientre abierto Perfecto, es mi don y tú a mí no me haces nada Mejor vete ya a la cama o te decoro como a nana Tocaste y enterrase a Yuki en un abandonado hotel Pasándote en bragas mientras lo obligabas a comer Maldita mujer, estás loca y es así No me extraña que hasta tu novia tenga miedo de ti Tonterías, Yuki es muy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? Claro, cielo, pero no mates a nadie, por favor Dile a ti que no soy tan mala Bueno, al menos tú no has hecho estallar a mi familia en mi puta cara Muy bien dicho, por tus celos volviste a ser asesina Te quedaste sola y virgen mientras Couta se tira a su prima No pudiste salvar mi Aiko Eres tan patética No eres tan fuerte si te apalicé una parapléjica Si yo fuera tú, mi vida me daría asco Tresaría porque el tiro hubiera perforado el casco Cojo una katana y te corto con el sushi Eres tan tonta que te llamaremos La Lopitecus Luffy Tengo esfuerzo por vencerme muy inútil Lees en mis manos vuestro esqueleto será dúctil Quien combate conmigo termina en la UCI ¿Ves? Por eso soy conocida como Lucifer Vuestra relación se tambalea, lo diré bien claro Creo que Yuki disfrutó con el beso de Akisearu Y ahora voy a destripar ese cariérfri es como témpanos Créedme, ya tengo experiencia asesinando huérfanos Inténtalo, you no más no podrás escaparte Esta vez no tienes a Murumuru para ayudarte Te voy a darte caso a ti y a tu novio idiota también Vuestros diarios predicen que yo os brindaré el detén ¿Con qué esas tenemos, eh? Te voy a enseñar ¡Cóllate, Yuki! Esta es mi batalla Vale, 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 cariño, lo siento, ya me voy Has vivido siendo una copa de mierda Mientras siempre lo vas a alcanzar más furia Destruiste la vida del doctor Kula Vaya, ahora seré yo que te destruya la tuya Ya he dejado y luces ante mí Yo he venido aquí para causar tu fe Y tras acabar con tu vida Dentro otro canáver más enterrado en mi jardín Tengo una idea, convocaré a Deus para poder participar en su juego Le cargaré a todos con un solo dedo Y después crearé otro mundo Pero donde tus dos padres aún no se hayan muerto Para así buscarlos y decirle fuego Coged a la criminal de vuestra hija Y meted a esa escolia entre reyes de nuevo